El servicio de peluquería Esos trabajitos los hago con latitas de soborrante Y con lamparitas usadas Más los trabajos de madera Yo ya hacía esto anteriormente en metal Son todos trabajos regionales Y es un pasatiempo que tengo Aparte que no puedo hacer otra cosa Me dedico a hacer esto Soy del Nodo Itusaingó Y fabrico estos cepillos artesanales en mi casa Con mis hijos Para este nodo que es nuevo Hice estas tortas y estos alfajones Para empezar acá Soy de acá del barrio, Barrio Libertador Y bueno, yo hice pan casero Hago pan con chicharrón y sin chincharrón Y además fabrico las prepisas También hechas por mí Y bueno, hoy es mi primer día Y me siento contenta Me siento, veo que es una forma linda Comidas caseras que hago Lo único que me quedó fue un postre Y una tarta de acelga Es la familia Burgos Y dentro del Nodo vendemos huevitos de codorniz Somos productores Mi nombre es Inés Mi trabajo es tejido artesanal Los invito a que un día nos vengan a visitar Y ver todas las artesanías Que hacemos nosotros Gracias Gracias 3, 2, 3, 2, 3, 1 3, 2, 3, 2, 3, 1 3, 3, 1 Estamos acá conmemorando el inicio de un nuevo nodo en la red global del trueque, la cual está a cargo de la señora Brigitte, que es la coordinadora de este nodo, y hay otros coordinadores que en este momento no están, no están acá presentes, pero se encuentran. No, no, aparte de los que estamos acá, está la señora Mari, Manuel, Osvaldo, y gente que anda por ahí dando vuelta. Bueno, mis deseos son de que esto prospere, de que siga para aumentar para bien, no para dividir, sino para sumar, que todos pongan un poquito de interés y perseverancia en las cosas que hacen, para que todo salga bien. Y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerles a todos que han venido a nuestro nodo, que se llama Nodo Florecer de Ituzangó, que va a estar los sábados de las 10 de la mañana a las 13 horas, así que a todos aquellos estamos con las puertas abiertas para que quieran sumarse. Aquí les paso a Mari, a mi compañera, para unas palabras. Bueno, en primer lugar, yo agradezco a toda la gente, principalmente a lo que le está afirmando. Bueno, también, como no escuchan todos de acá, un beso para todos, y espero que esto se agrande de a poquito, poniendo la voluntad entre todos llegamos. Como dice, la fuerza hace, o sea, que toda la unión hace la fuerza. Yo agradezco a nuestros compañeros y espero también que nos colaboren. Gracias, ¿le paso? Bueno, muchísimas gracias. Es importante el hecho que ella ha producido acá, y la gente que nos encontramos pensamos que nos uníamos para compartir las cosas que podíamos realizar más que para competir. Bajo este lema, esta gente que nos acompaña hoy, nos abre una esperanza de lo que va a ser los días sucesivos. Muchísimas gracias a todos los que han confiado y han venido hoy acá. Quería agradecer en este primer día de inicio, integrado al club, y bueno, esperar que todo crezca, y agradecer por lo menos la bienvenida a este nuevo club. Muchas gracias, y hasta pronto. Gracias, y hasta pronto. Gracias, y hasta pronto.